¡El toro! Vamos a limpiar un poco de lente de esta cámara. ¿Qué vale el culebrero? ¿Culebrero? ¿No es tan hueso? Cuando ya estén en la baleada me ofrecen ahí. Percusión. Hay un problema con este teléfono, pero... Saludos a María, dicen por ahí. Saludos a María, dicen por ahí. Saludos a María. Saludos a todas las victorias que están mirando. Las velas tienen ahí. Y miren cómo pueden hablar. Culebrero, ¿y entonces? Dijo que venía a echar un paso ahí, hombre. Vamos por acá. Quiero que William baile con María. William. Es que no puedo hablar, hombre. Esto es cortesía de Luis Alonso. Gracias a nuestro amigo Luis Alonso. Y Chayizo. Vamos. Acercate la currota para atrás. No, claro. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Mírense, güey! ¡Mírense, güey! ¡Mírense, güey! ¡Mírense, güey! ¡Suscríbete al canal!